¡Vamos a ver esto! ¡Para la UPJ! ¿Por qué? ¡Porque no! Ya dijeron que voy a salir a piquear, sí, claro. Marija, aquí, este hatch está puñerto. Entró el glass de garaje, entró, ya no lo puedo ver. Me rompe la mira. Entró la llana, creo. La llana. No, es la llana, es la llana, no se preocupen, es la llena. Perfecto. La llana. ¡Puta pelucuante! ¿Está el Ace? El Ace va a tratar de lanzar Ace a la mira. ¡Pero todos están fuera de suelo o qué? ¡Víctor! ¡Ojito, ojito! ¡Dentró, dentro! ¡Dentró! ¡Dentró un hijo de madre! ¡Puta! ¡Uno caído! ¡Bien! ¡Uy, no lo mato! ¿Cómo no lo mato? ¡Cierto des-doke! ¡Nos distraigo! ¡No lo mato, monito! ¡No lo mato! ¡Destruyeron al maestro! ¡Cámbio, cagador! ¡Ahí no, cierto! ¡Eso buena, buena! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenísima! ¡Ahí, dale, dale! ¡Atrás, atrás, dentro! ¡Desvivieron, servieron, servieron! Ya, muerto, muerto, muerto. Ya si se baja al gringy. Pero me salvó. Tengo un difícil, tenemos un difícil. Cérrense ahí. Cérrense ahí como perras. Tranquilidad, tranquilidad. Está un toque. No lo puedo believe. ¿Qué pasó ahí? ¡Perdón! ¡Uy, madre perra! Jesús Cristo. Muy bien, Jessy. Cálmate, cálmate. Cálmate, cálmate. Fue hilo y puya al litoral cada vez. Mase, mase. Nadie tiene miedo, vengan. ¡Uy, madre que aquí matan al... ¡Uy, madre que salgo! ¡Cargador, nuevo! ¡Vamos, cámara, rápido! ¡No, no, no! ¡Para allá! ¡No le di para la muerte! ¡Ay, que puta! No, lo tenía a tiro y no lo maté. ¡El hambre! ¡Uy! Estoy caliente. ¡No, Jefferson! ¡Llega, llega! ¿Dónde estaba? Al oeste en las ventanas. ¡Al parido! Justo ahí. Ah, no, ese no. ¡Ay, marica! ¡Me salí, me salí! ¡Tentro un piro! Pin 3! Pin 3. Pin 3, pin 3. Está abriendo las paredes. Pin 3. Está abriendo, está detrás de... Tiene el mute. Bien. Buenísimo ese mute. Pin 3, pin 3. Está mirando hacia el pasillo. Pin 3. Está pinando hacia el pasillo otra vez. Tranquilidad. Está mirando hacia abajo de las escaleras. Está mirando hacia el pasillo otra vez. Pin 3. Ahí se ve cuando le paga pique Ya no lo puedo ver Ya el drone no me permite más Está viendo el pasillo Debe estar por el frente del cuartico Muerto Hay otro piro por ahí también, pin 3 Listo, listo, perfecto Eso, eso, Excel Déjalo ahí, déjalo ahí Déjalo así, déjalo así Está droneando un piro, lobito, te da el drone Pin 3, centro 1 Pin 3, si entraron 2 Está avanzando pin 3 Los dos, están avanzando Botaron humos, botaron cegadora Cuidado con los humos que es glass Están avanzando Ay, es glass, es glass Ay, papi, pero cuántas veces tengo que decir Pin 3, ya tuvieron que haber recogido el Seax Efectivamente Está flasheado Pin 3, pin 3, pin 3 Pin 3, ya no los veo No tienes que estar entrando al partido chiquito Vamos Buenísima, Excel El otro, Excel 5 segundos y fuera Dele, dele Son dos, son dos, Excel Vamos, Excel, vamos Push Qué maravilla, por favor Así se los pela a los tres el Excel, oiga Bien, bien Con tensión Con tensión Es mi mejor partido Están arriba, bueno, mano Están arriba, sí No tiene sentido No hay, es que sea No hay, es que sea Están aquí, marica No, sí No hay ese hatch abierto Ah, marica Vimos a que usó lo que dice Si queríamos más adelante Vuelvo El último Están arriba Me tocó subir la puerta ¡Ay, marica, el glass! ¡Cuidado, Twitch! ¡Ah, Twitch! ¡Ay, la abrió! Le alcancé a dar tiros al piro El Kaskan ¿Quién es? ¡Recargando! ¿Estás conmigo? ¡Ahí hay otro glass! ¡Es que me ha parido, venga! No me puedo mover Estoy aquí encerrado. ¡Ahí está súper tocado! ¡Bienísima! 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 ¿Usted cree? Tengo... ¡Ya me gasté toda la munición! ¿Y no le vean ahí? ¡Uy, pues madre! ¿A dónde fue? ¡Cayó un piro en la Frost! ¡Muerto! ¡Bienísima! ¡Alguien se come en caja! ¡Bien! 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 ¡Aquí, conmigo! ¡Bien! 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 ¿Prepal no se hubo? Voy a dejar un drone en escaleras Por si alguien muere y lo pruebe Espérate a este drone igual que vaya a entrar Ace, pero... Vi un piro aquí en pin 3 Vamos a hacer la enteración Abriéndole Buena, buena, buena Quiere drone M por dentro, por favor Uy ¿Listo? Mira el drone, me va por dentro Está limpio esta Acá está uno en esta cosita Voy a lanzarle un... Eso, eso Ay, me mato El Rook Knight está arriba en la... Sigue, en la claraboya, ahí lo ven Lo pueden matar Buenísimo, Lobito En la claraboya, perro, en la claraboya había uno Me mira, me mira el drone que está en principal Demo, por favor El principal... Espere, ¿cuál drone? El drone que está mirando a las ventanas Mirando a las ventanas Mirando a las ventanas Ya voy, ya voy Creo que me van a matar El perro ¿Lana? ¿Entro? ¿Lobito? ¿Entra conmigo? ¿Está dentro? ¿Planto? ¿Planto? El Atec, soy yo Lobito, usted estaba ahí, pinche Me dejó morir Sí, es refract Ah, bien, bien No, sí, murió Rook Buena, 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 Lovito No, nada, nada Muy bien Plántate, Jessy Pongo otro cargador Excelente Dele al escrito ahí Marica, seis ayudas, no me jod Excelente Uy, se lo dejé al lado Muy buena, buena Atrás Fuerta, hija, perra Buenísima Pero por favor Vamos 4-0 Es que ahí fue puta lo que les dije Bueno No se diga más Pero por favor Espero que les haya gustado De ser así, por favor Dele me gusta, comételo, compártelo Compártelo, suscríbete Les agradezco un montón Y nos vemos Cuando nos hallamos Efectivamente un besito Un abrazo Y chao pues Otra vez Otra vez